Ojalá medio ambiente. La estación del polvo del Sahara en el Caribe es abril-sectiembre y los meses de mayor incidencia son julio y agosto. En su Quiero que Sepas de Hoy, la bióloga Ángela Guerrero indicó que el avance de la frontera agrícola y ganadera está destruyendo el bosque nublado, hábitat de muchas especies endémicas en la Sierra de Neiva. Ambientalistas deploran que mientras la minera Belfont explota los recursos naturales de Barahona, financia eventos internacionales para acallar denuncias contra el desastre ambiental. En un reportaje, el antropólogo Jacqueline Ashley desnuda la realidad de Barrigol en Sánchez Ramírez, donde las personas sufren afecciones de la piel, posiblemente por el contacto con las aguas contaminadas por la minera. En medio de una ola de calor y temperaturas récord, en el oeste de Estados Unidos, un incendio forestal superó las 80.000 hectáreas calcinadas en Oregón. En la ciudad de Teveston, en California, Estados Unidos, todos los residentes se quedaron sin agua corriente en la última ola de calor. Inundaciones en el oeste de Alemania han causado más de 130 muertes. Las autoridades reportan al menos 1.300 personas desaparecidas. En nuestro país, esta semana hubo una gran afluencia de sargazo desde Bávaro hasta la costa de Barahona. El Ministerio de Medio Ambiente canceló dos autorizaciones para explotación minera y una de nivelación de parcelas en La Vega. En Monteplata, el hospital Ángel Contreras realizó una jornada de siembra de árboles y limpieza de los ríos Zapote y Aras. Comunidad Ojalá, alegría de ser diferente. Únete, participa.